Hola a todos chavales, aquí de nuevo P.K. comentando y volvemos a Minecraft, volvemos a Survival Island y estoy aquí, veis que esta es mi nueva casa con el suelo de madera musgosa esa que os dije y nada, he realizado la casa, entonces esto ya es otro objetivo, es una casa con al menos dos alturas y con más de 20 ventanas como podéis ver ahí, también estoy intentando hacer ahora las 10 librerías voy paso a paso, pero de momento tengo pocas cañas de azúcar como podéis comprobar ahí ya tengo la versión 1.2.2 de Minecraft y como podéis ver en pantalla, aparte de salir las localizaciones, os sale el C, B, BL, SL que exactamente no sé lo que es, pero creo que es para estar más indicado o no lo sé vale, bueno ahora vamos a intentar ir para abajo, a ver si consigo hoy, que me habéis comentado varios que es lo que tengo que hacer para que me crezcan los árboles, tengo los huesos, sí, vale pues tengo los huesos, y me voy para abajo, al lugar donde estaba, para, a ver donde estaba la entrada que hace días que no jugaba, vale, por aquí, para ver si consigo hacer una granja de árboles, hostia bajo tierra, no, no explotes, no, 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 no explotes hijo de puta menuda sorpresa me tenía aquí el cabroncete, menuda sorpresa vale, vamos a quitar esto y según me dijeron, tienen que tener dos por cada lado para que nazca o sea, imaginaros, si lo quiero poner aquí tiene que tener dos espacios, dos espacios, dos espacios, dos espacios o sea, que me va a tocar cerrar la entrada a esta o buscarme otro sitio donde ponerlo porque el medio está justo ahí, el cabroncete me va a tocar hacer otra entrada ahí, pero bueno o si no ya, ya veré como bajo ahí, que es simplemente otra entrada a la mina y ya con esto estaría casi concluido este mapa una vez conseguido ya el tesoro poca cosa más nos va a hacer falta tenemos que construir algo con redstone mira, ahí tengo metal algo con redstone conseguir diez diamantes así que en el próximo episodio bajaremos a la mina a intentar conseguir los diamantes nos tiraremos por el agujero ese que vimos el primer día que yo creo que vamos a llegar al mismo sitio pero para eso ya tendremos que ir más preparados porque con lo que tengo ahora no estoy muy, muy preparado, que digamos y luego ya estoy pensando en que otras series poder traeros estoy mirando varios mapas a ver, el medio exacto creo que es ahí vamos a ver, arbolito, ¿vas a nacer o no? el resultado es... que no vale pues me voy a buscar otro lugar para... para hacerlo a ver la... la entrada... vale, estaba aquí la dejo de nuevo abierta y me voy a ir a otro sitio a intentar hacerlo pues nada, vamos a explorar más mapa que nos ha... nos ha uneado no sé si también necesite agua o qué luego miraré algún tutorial pero... tal y cual me dijo Ratkai él creía que era así pues... parece ser que no vale, mientras no me veáis ya me... me he llevado todas las cosas que me importaban para allá a mi otra casa aquí ya no he podido dormir porque en la versión 1.2 todos sabéis que... que los zombies y los creepers y todo son capaces de romper las puertas de madera así que me he hecho esta de metal como podéis comprobar ahí es difícil entrar... bueno, ahora lo he conseguido a la primera pero normalmente es difícil entrar vamos a hacer el hierro este y creo que tenía aquí algo más mira, tengo 4 de... 4 de diamantes nada, entonces... vamos a ver cómo van mira, veis lo que os decía es algo complicado vamos a ver cómo van las cosas bueno, se está haciendo de noche ahora miré a dormir la esta de cactus funciona a la perfección ahora mismo no hay ninguno pero... recuerda el otro episodio que no teníamos casi nada y ahora ya tenemos un par más me voy a hacer un pan que... como no quiero matar a los pobres animales paso más hambre que un tonto vale pues ahora me haré un pan me voy a cenar y vamos a dormir y mientras duermo voy a darle un vistazo a... algún tutorial para hacer... eh... la granja esta de árboles... subterránea y ahora... ahora vuelvo me como el pan ñam 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 vale, me meto a la cama y ahora vuelvo chavales vale, aquí estamos de nuevo chavales ya he visto como... como se hacía y creo que simplemente necesitaba tener más espacio bueno, vamos para allá epa vamos a darnos un paseo por nuestra... nuestra islita que dentro... dentro de poco ya... la dejaremos de usar ¿tendremos hoy un creeper de bienvenida o no? ¿qué pensáis? ah mira hoy no... ah, antes he estado probando ahí veis las dos antorchas vale, pues vamos a ver si funciona eh... simplemente le he quitado... más parte por los lados y yo creo que ya debe funcionar vale, y epa me ha atravesado pues nada, ahí está ya tengo también... una granja de árboles subterránea voy a picar este metal y también voy a hacer más grande esto y me pondré otro arbolito aquí al lado creo que me puede caber otro o no, no lo sé, es que esto es demasiado pequeño y este árbol es demasiado grande como podéis comprobar nada, lo suyo sería picar por aquí y hacerme otro pero... mirar todo lo que me ocupa como tenía razón Radkai a través de... del árbol dos más hacia el lado pero dos más hacia el lado son bastantes mira, me he quedado sin pico cojo otro de repuesto que quiere... epa, que me caigo vale ya no me molesta el árbol para salir nada, que bien... como decía, como bien decía Radkai desde aquí un saludo y gracias por toda la ayuda que me has dado eh... hacen falta... eh... dos espacios desde la base del árbol hasta... hasta que salga así que vamos a... a hacer otro y damos por superada también esa misión y recordar... iluminar bien porque... en esta versión los creepers son listos y... me han nacido ya... antes cuando estaba haciendo las pruebas también tenía otro aquí y yo digo... venga va esto que es el... un déjà vu o que... encima en la misma posición me estaba esperando pero luego ya he dejado las... las antorchas y ya... no me han molestado yo creo que quitando esta línea ya tengo que tener... de sobra para... para hacer... ese ruido no me gusta nada para hacer otro árbol, no? a ver... uno, dos... árbol... uno, dos... si iría justito pero bueno... vamos a ponerlo vamos a poner el arbolito y vamos a darle con el huesito pum... y alejo otro árbol pues nada... ya tenemos... granja de árboles subterránea chavales pues nada... damos otra misión por concluida y... el próximo episodio no sé cuánto me durará vamos a hacer un repaso a todos los... todas las misiones que tenemos hechas me falta hacer algo con los animales ahora... veré exactamente qué es porque me decían algo de animal group about ahora lo traduciré nada... la primera misión que completé fue... como veis aquí... la granja de cactus vamos a ver si funciona efectivamente ahí ya tenemos dos cactus y están todos metidos vale... vamos a recoger esto que es otra misión la que tengo que hacer son diez librerías ya he hecho una vosotros... mismos podéis... sabéis cómo se hacen aunque ahora... creo que tengo... mira tengo siete os voy a hacer una... para... por los que no lo sepáis que sepáis cómo se hace vengo aquí a mi casa... que también es otra misión una casa con dos pisos y con más de veinte... veinte cristales vamos a... mira así... ponéis... las cañas de azúcar abajo os dan papeles con los papeles para hacer un libro luego los tenéis que poner así en... en vertical... cogéis los libros pero ahora mismo me falta un libro más para poder hacer la... la librería porque la librería sería... dos libros aquí un tercero y... esto así de madera me falta un libro para poder... hacerlo... pero con eso ya tendréis la librería y superaríamos otra misión ¿qué más habíamos hecho? eh... vale... tengo que construir una... una pista de cards algo con cards pues vamos para allá y lo hacemos aquí también mira vamos a hacer un card que dé la vuelta... a la casa o... como lo veis... demasiado estúpido ¿no? si... yo también lo estoy pensando ahora vamos a hacer un card mira que baje... para allá... pues vale... vamos a hacer una pista de cards vale... tendría que hacer... una... de estas de... de redstone ahora la haré aunque solo tengo dos de oro y necesitaría más... vale... y... aquí vamos a hacer un... paso un poco elevado para que... que suba... porque si no esto no va a tener fuerza... vale... ponemos... nada más con que pongamos aquí ya... algo en alto... ya nos debe salir... nada... para hacer la pista de cards... os voy a enseñar a hacerla... necesitamos palitos... que tenemos... y necesitamos... eh... metal... y... para hacer... aquí lo veis... necesitáis 6 de metal... y un palito... y con eso... salen 16... raíles... vamos a ponerlas en... su posición... si me dejan pasar... vale... aquí supongo que... lo dejo así... vale... eso es para que coja impulso y pueda bajar hasta abajo... y aquí... pues mira... aquí le hago una curva... y ya... llegamos a... nuestra... producción... vamos a llegar a... mira... hasta aquí... hasta aquí hemos llegado... pues de metal... le pongo... un poquito de piedra... para que... se choque... y ahí se quede el cochecito... vamos a probar si funciona... y epa... siempre he tenido ganas de tirarme en una montaña rusa... pero tengo miedo... así que nada... vamos a ver si llega hasta el final... y... bimba... bueno... y luego le dais un par de toques... y os volvéis a llevar el kart... una otra misión realizada... y vamos a... continuar haciendo repaso de lo que tenemos... mira... aquí tengo ya más de estos... vamos a hacer el librito... y lo dejamos por ahí... porque también está a punto de anochecer... bueno... si... falta un poquito todavía... falta un poquito... en el tiempo de sobra... para hacer... una librería... y poner bonita la casa... eh... los libros creo que me los he dejado arriba, no? ah no... los tengo en la mano... a ver... vale... pues lo dicho... tres abajo... conseguís tres hojas de papel... el papel justo para hacer un libro... ella con... tres libros... y... seis de madera... nos sale una fantástica librería... una enciclopedia... eh... es pasada de edición 2003... con la que podréis hacer todos vuestros trabajos... nada... pues... hoy como antes... me voy a hacer un pancillo... que tengo hambre... nos lo comemos... y nada... espero que os haya gustado... darle like y favoritos... ya supongo que... en el siguiente episodio bajaremos a la mina de nuevo... por el agujero este... famoso... del... drop to the hole... y... iremos en busca de... de diamantes... para conseguir los diamantes que nos faltan... y ya... supongo que daremos un mapa... por terminar... por terminado... nada... espero que os haya gustado... un saludo a todos... y hasta la próxima...